Parece que había una inquina personal de Bernabé con el indio, con el jefe este de los indios. Por eso lo lancean y lo torturan primero. Dos días lo tuvieron así, cuando el medio desfallecía dice que lo tiraban en un charco. ¡Cepé! ¡A los caballos! ¡Todos a la calma! ¡Arriba! ¡Sepé! ¡Vamos! ¡A la calma! ¡Todos a los caballos! ¡Vamos! ¡A la calma! ¡Vamos! ¡A la calma! ¡Vamos!